Mi nombre es ETS Tarot y ya os comenté que tuve que volver a repetir ritual, volver a poner otra vela, porque la que tenía antes no me valió para nada. Y así es como está quemando la vela ahora, que aún así le está costando muchísimo. Y eso es cuando estamos sobrecargados de energías, pues malas, evidentemente. Entonces ahora está limpiando ya bien, la llama es buena. Fijaros como llora la vela, ¿vale? Esto es porque nos están haciendo de todo. Me han hecho de todo en este caso porque es para mí y me está limpiando. El caso es que me limpie y ya vuelva a tener las cosas como tienen que estar. Esta es una continuación de un vídeo que he puesto antes de cómo hacía el ritual. Entonces si lo queréis ver todo bien, para no repetirlo y no cansaros y que sea lo mismo, lo miráis en el anterior. Perdón. Vídeo. Así es como tiene que quemar la vela. Y yo os dije, tengo que poner otra porque esta no me va a dar ahí para nada. Cuando termine el velón, también es muy importante que veáis cómo queda en el plato. ¿Vale? Ahí. Luego ya os enseñaré cómo queda en el plato para ver todo lo que la vela ha quitado, claro, evidentemente. Pero fijaros cómo está la cosa. Estos que han hecho algo y bueno, ahora estoy limpiando. Y lo dicho, quien quiere estar suscrito a mi canal, ya sabéis, darme a la campanilla, suscribiros, compartir y regalarme un like. Y si queréis que os ponga alguna cosilla más de estas, pues la pongo. Porque son, realmente son cosas económicas. Una vela te puede valer 10, 15 euros, depende un poco. Yo, esta vela, en concreto, es natural, es de, no sé, es de parafina, es de palo santo y de ruda, que es lo más potente que hay. ¿De acuerdo? Pero yo aparte, como siempre, la cargo. Le pongo aceite de ruda que he hecho yo y ruda natural, que eso ya lo veis en el anterior vídeo. ¿Vale? Y así, realmente, es como tendría que quemar la vela. ¿Vale? Bueno, lo dicho, ya os enseñaré cómo quedó el plato. Y en el anterior vídeo, veis cómo he hecho todo el ritual. Ya te digo, es para limpieza propia, o sea, limpieza personal, limpieza de hogar, limpieza de obra, limpieza de todo. ¿Vale? Para quedar bien limpita. Y esto es lo que yo he hecho. Y a ver cómo queda luego y los resultados. Ya os he comentado que mucho cuidado con las velas. Mira toda la protección que tengo yo debajo. Está el plato de barro. Tengo una cosa que pongo para las ollas cuando están muy calientes. Para que no se queme la mesa. ¿Veis? Aquí. Esto de hierro. Y aparte, como digo yo, un mazacote de madera también. Porque estas velas, claro, duran dos días y no se pueden apagar hasta que se termine de hacer el ritual de limpieza y purificación. De malas energías y de mal de ojo. Un besito. Un besito muy grande para todos y los que no están apuntados, pues bienvenidos a mi canal. Y si tenéis alguna sugerencia o queréis saber alguna cosilla más, pues me lo decís. Porque los baños, mira qué buena está la vela ahora, menos mal. La llama, perdón. La llama dice mucho de cómo está una vela. De cómo va a ir el trabajo. Si la llama es buena, eso es buenísimo. Y luego cómo quede, claro, evidentemente. Porque la anterior, vamos, ya no me valió para nada. Pero bueno, el que la persigue, lo consigue. Y yo de momento, aquí está mi vídeo. Un beso muy grande a todos de Teisa. Si queréis alguna consulta privada, ya sabéis, vía WhatsApp al 603-807528. También doy cursos de tarot. Y lo mismo, siempre vía WhatsApp. Primero me contactáis vía WhatsApp. Y luego si queréis una consulta personal, ya hablo con vosotros. La que realmente, solo estoy yo para hablar con vosotros. Soy, digamos, la única a la que vais a escuchar. No va a haber otra persona detrás del teléfono ni nada. Yo misma. Un beso muy grande. Desde España, El Bierzo, Mozponferrada. Un besito.